Ya me dejé, ya los maté el Néstor, los dos. Mirá, ya los maté, ya los maté a los dos, se fueron los dos. Los cogí de espalda. Querían hacer una emboscada. Mira, ahí vienen dos más, ahí vienen dos más. A ver, Néstor, míralos ahí. Mira, te les voy a dar la vuelta. Van a buscarte. Por aquí entraron. Tiene que haber, quiero ver cómo brega el cuchillo. No hay un cuchillo, no. Ya, los que embustes, le di más tiros. Uy, están en la escalera. No le jueguen agachado. Pusen la granata. El juego está bueno para acostumbrarse a la forma de juego. Tú le dejas al cero apretado y te desliza cuando vas corriendo. Ya cayó uno. Vamos a meterle una C4 ahí para cuando pasen por ahí y se muera. Vamos a ponerle un yammer aquí. Toma, en la cara. Headshot. Ah, esto era mi juego. Aquí lo voy a esperar. En esta azotea. Uy, después la de por el lado derecho, donde yo estaba. Vamos, recorre, 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 voy a ir para allá a correr. Está buenísimo, ahí viene gente. El llama lo está detectando. Bueno, ahí fueron los dos. Vamos a inventar, papi y yo. Ahí hay gente por la puerta. Uy, yo salgo de donde está el llama. Buena. ¿Cómo dispara para mí? ¿Cómo dispara para mí? Aquí lo cogí en esto ya. Uy, me llevé cuatro enredados. Yo creo que ahí me dan ese killcam. Hmm. 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 Uy, le metí en la cara Lo cogí esperando a uno ahí Me están buscando Me están buscando Pero no me encuentran Porque yo tengo una cosa ahí Que se llama jammer Le bloqueo los radares Como un pulso, pues Me están tirando granadas Y no me pueden encontrar Porque no le marca mi posición Me rompieron uno de ellos Están allá Pero yo no tengo pistola de mano Lo que tengo es un MP5 Si, estoy aquí Estoy aquí en la ventana Yo por aquí Aquí lo podemos coger Cuando suban por ahí Ahí están de espalda Si, aquí no le coge el tiro Que lo mata Que las pistolas están Buenas Uy, tipo está adentro Claro, lo ha matado Para el leve ese, este cabrón Voy a tener que ir por el leve Retargeting detectado Net call, incoming artillery Hasta abajo Vamos a probar el sniper Uh, una pistola mía Por aquí están Yo dejo un jammer por aquí Ya, tengo mi pistola Ahora sí la encontré La NB4 Oh, yo sabía Que no me podían dejar Esta pistola afuera Uh, seguro que ganamos Y empezamos maquiavélicos Esa es la pistolita, mano Se los mató a todo ese tipo ahí Ay, te cogió Ernesto Tú fuiste ahí Ay, ya Ya, Ernesto Finalizaron el juego contigo Todos se conocen Todos se conocen ahora Vamos 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 Para esperar la próxima partida Para esperar la próxima partida Todo aquí ya se jugó Como si se mamó el juego Cuántos mató Como dice Estoy esperando que empiece el otro 8 segundos Maté a 10 Dale al Al L1 Y te dice cuántos mataste Aquí tú matas Ay, Ernesto El enemigo Te va a soltar una medallita Una chapa Tienes que cogerla Si no, no cuenta los puntos Este es otro Modo Está bueno así Hay un sniper ahí Que parece Era Nemesis La diablo Kill confirmado ¿Cómo llegamos, Ernesto? No joda Llegamos bien Bien Maquiavélicos Estamos tomando control Nosotros demandan victoria Ya los vi Tienes los apartamentos Contact Hostile C4 Sniper Take charge Stunt Hay una chapita Encima del tron Donde te mataron Hay que cogerla Ya los vi Ya los vi Muerto Coge la chapita Vete, cogenla Ahí en ese Cualquiera Sí, tú puedes coger cualquiera Ahí voy a matar a otro Me mataron Hay un sniper Pero puedes coger la mía Las chapitas azules No, pero tú no sabes muy bien Este Las chapitas azules Son de nosotros O sea ¿Dónde coge el sniper? Recuerda que te me vas a ir Marica Aquí hay gente Ernesto por aquí Ten cuidado Ahí maté el del sniper Allí está la chapita Abajo Me hago allí Voy por ti Voy a coger Voy para arriba Voy a coger Ya lo me lo comí con la pistolita de mar. Los enemigos destruyeron su campo, Mike. Los enemigos destruyeron su campo. 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 En el balcón. Hay que ver como lo bajamos de ahí. Oh ya lo vi, ya lo vi. Aquí hay uno. Oh ya lo vi. Ya lo vi. Lo vi detrás del carro. El sniper siempre está en aquel balcón. Por aquí hay uno. Oh ya lo vi. Oh ya lo vi. El viernes es el viernes. 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 Te perdió. Al farô no sale delского terence El viernes es el viernes. ¿Está bien? ¡C4, 12 o'clock! ¡Inbounce! ¡Toma! ¡Hahaha! ¡El helicóptero es de nosotros! ¡Toma! ¡El sniper te volé la cara! ¡El bro! ¡Fostile air control detecte! ¡Es now or never! ¡MTC es low! ¡Fastile air control detecte! ¡Uy, pelín! ¡Gabro! No por mucho, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Esto es bien nada más! Ernesto... ¡No! ¡Tú mataste dos! ¡Dos y yo...! Y cogiste 55 chapitas A ver, las medallitas aquellas, cogiste 5 No, pero dale para abajo al botón De la cruz ¿Dónde está tu nombre? Y te lo dice abajo Moriste 15 veces A ver, ese tipo se hizo la noche contigo ¡Nada, cabrón! ¡Esto es la diferencia! ¡Ay, vision! Cambian O sea, es diferente Bueno, como Baby Baby los deja, no sé Pero está supuesto que Lo cambian Ah, no, Ernesto Tenemos un equipo medio raro Siempre llegan en bote ¿Por qué? ¿Son panas tuyos? ¿Tú los conoces, brother? Mira, la M4-4 ¡Uf! Este sí lo quiero Este es un sniper ¿Viste cómo suena eso, papi, yo? El tipo está después de la de nosotros Con un sniper Se me ha cogido dos veces Creo que estas son la misma gente Algo ¡Estamos perdiendo la ventaja! ¡Estamos tomando control! ¡Adiós! 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 El más caro, 80 creo Y el otro 60 el más barato No sale ahora para noviembre Noviembre, noviembre Malos días para sacar el juego Grima, grima El enemigo está bajado El enemigo está bajado Si yo buscara un building para treparme, brother Otra azotea diferente Mira, mira, mira Delante de este tipo y no lo No, que son malísimos, brother Uy, tengo un AK A ver A ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Están por acá atrás! ¡Están por acá atrás! ¡Suscríbete! ¡Oye está que nos toque para arriba. Nos están tirando un ataque aéreo o algo! ¡Vamos! Le di en la cara y contigo se me mató, voy para arriba a coger esas chapas, esas chapas son mías. Y otro sniper, tienen otro sniper ubicado ahí en el piso. No, no, no. No, no, no. Si, yo se. Ahí cayó uno Vamos Me voy a dar la vuelta Voy por los lados de ellos Voy por los lados 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 Established overhead Oh, ya tenemos a helicóptero Oh, ya tenemos a helicóptero Uff, que veras Ah, ese es el tipo de helicóptero Ya hice mejor kill que esto Empezaron con su boost, como siempre Soy lo único malo de este juego Que le dan esos kills a quien no Conchal, conchal Conchal el nombre es mero uy hardpoint esto es tiro nada más internet este modo es hardpoint esto hay que defender una zona no sé si nos toca a nosotros defender uso la galil no sé si nos toca a nosotros no sé si nos toca a nosotros falta gente falta gente falta gente esperando por jugadores dice arriba del medio waiting for more players no 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 hay que ir a capturar a capturar aquí así ¿Qué es esto? No hay que irme, no hay sitio Cambio, cambio, cambio Mira, en la parte de atrás Vamos, cambio el sitio Voy a tener que meter medio Mate a dos, me quedé con el sitio A ver, yo soy el que me quedo con los sitios Me quieren sacar de aquí, no pueden Yo he cogido los dos, los dos me he cogido yo Estoy solo aquí dentro Pues se me meta, vamos Cambio, vamos Ahí uno en la parte de atrás Voy a tener que seguirme Aquí no pueden andar corriendo locos Estoy aquí, estoy aquí dentro Ya, cambiamos, vamos para otro Tienes que ir agachadito y con calma No vayas corriendo muy rápido para que no te veas Estoy comiendo vivo en esta, en esta partida es mía Ya vamos a 85 No tengo Vámonos Vámonos No vayas Me quedo con esos de la vez Esto va a ver muy allá No, no me gusta ver Deja de coño Vámonos 18 segundos Atrapa en esto ahí Uy, le daba un avión Yo le doy la vuelta por la orillita Uy, tengo una máquina De maquinaria Tengo una máquina de ataque Mira esto, Ernesto Le voy a entrar a cañonazos a todo Ahí va Cuidado Ah, lo vi Ah, lo vi Ah, lo vi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para acá, para acá, venga, venga, venga ¡Uy, tengo el Napa! ¡Tengo el Napa! ¡Tengo el Napa! ¡Tengo el Napa! ¡Voy a tirar el Napa! ¡Ahí va! ¡Tengo el Napa! 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 ¡Tengo el Napa ¡Suscríbete! Los hostiles han capturado el punto difícil. El punto difícil está cerrado. ¡Exactamente como logramos! ¡Severa a la cota! ¡Suscríbete! 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 ¡Se mató! 24 El Necto mató OMS 8 Ahí está mi nombre en el mismo tuyo Tú le dejas así para arriba y te dice Te mataste 8 Déjame ponerlo en En todos los Voy a cambiar el personaje Me voy con el hispano Representando Esto se fue de Colorado ¿La fuiste de pelirroja? Ah, tuvieron una pelirroja El tipo de la capucha del jury Que está bregando con las pistolas Es mío Me parece hispano ¿Qué es lo que ves tú? Ah, tuviste que tiene la máscara La penna Altyazón La ropa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Me ha hecho una puntería con la pistola tan grande si no le das a un cabrón de esto eres malísimo. Estamos de 238 a 129. Se está acabando un punto eso más que cojamos. ¿Qué carajo nos tiraron? Tengo un helicóptero en neto, lo tiré. Ahí viene mi helicóptero. Tengo un helicóptero en el espacio. Ganamos. 250-40. Esto es una pera papi. Está todo grabado. Ahí lo dice. Lo decía Don Gon. Bueno, mi gente, los números hablan por sí solos. Mate 28. Sí, señor. Otro screen shot para la comunidad de los maquiavéricos. Ok, dale para invitar a Pancho. Corre. Antes que se llene. Dale, Pancho. Te invitamos a correr, Pancho. Antes que se llene. Queda uno, queda uno, falta uno. Sí. Vamos para atrás, Ernesto. Ahora, deja que empiece. Ahora, Quick Match. Dale a Opción. Opción en la opción. Y te dice Quick Match. El último día abajo. Y salte de ahí. Sí. Ahora yo los invito. Ok. Eh, Pancho. Eh, Pancho. Y el netto. Ahora sí, voy a ver el netto. Porque ahora, ahorita no lo veía. En fin. Aquí, urgen. Ahí es. Y la opción. Até luego. ız de la posibilidad. Ok. counter te consarmed santa. Vale. Un parlamatộло. Busca mi nombre y dale join Pancho de nuevo Envite to the party Vamos allá No, tiene que tener errores porque es una prueba No es ni un beta todavía Pero para mí está buenísimo Si lo van a tirar así, ya yo lo compré Yo soy fanático de Black Ops No de modo Warfare, siempre he sido de Black Ops Y si se lo tiran así y viene zombie Yo soy fanático de los zombie Si viene zombie papi se jodió En todos los Black Ops Si tú me buscas en zombie Tengo Master Prestige En zombie Todo lo de los zombies te lo sé Hago los easter eggs Todo lo que tiene que ver con zombies Te me pregunto y te lo digo Digo de este juego, de Black Ops O sea que si tienes Black Ops 3 Black Ops 4 Y un día quieres jugar zombie me avisa Yo hago todos los easter eggs Saco las armas secretas Activo el pack Pongo un montón el dragón Saco el robot No creo con Nikolai Mira cambié el modo de juego Este yo no lo había jugado muchachos Vamos a tratarlo Porque hay vehículos y todo Dice que es Domination este Este es el Modeship, Modeship, Modeship Domination Lo único que es este Se puede usar Mira estos son los mapas de zombie Que sí, peligro a ver uow Tomination El juego ha empezado Estamos despesado ¿Vamos a empezar? a un parcer ahora que hay que pasar uno y hay un carro también por ahí mira aquí tengo C muchacho ahora el Néstor coge, coge, entra, coge punto ya cogimos este, capturamos C vamos a ver si cogemos A uy, pasé por encima de una mina de piso mira, tienen un tanque vamos para mí, ¿dónde están los tanques de nosotros? uh, se llevaron los motores de nieve mira que he buscado, denme una, denme una a ver si que hay un B mira que tengo una motorita de nieve, vamos no uy, bien las motores de nieve, abito está cabrón ¿dónde están ustedes? para irlos a buscar mira que hay dos, acá hay dos, acá hay dos, acá hay dos, acá hay dos, mira no te respetamos por encima un tanque es lo que yo quiero y me sigan sacando las motores de nieve F secure enemy spy plane inbound losing B no hay un sniper en los árboles, donde está el tren no, ya, nosotros cogimos C no, ya, nosotros cogimos perdimos el foxtrot perdimos el foxtrot perdimos el foxtrot perdimos el foxtrot perdimos el cargo sol Estoy aquí en Delta Tengo Delta ¿Dónde está? ¡Ah! No, porque estaba bien cómodo de matar a... Hay que cambiar la clase y cogeron el sniper Ya, cogeron el sniper Ya lo vi, ya lo vi No, vamos por el modo regular Ok, vamos pa... Ahora sí Cojan su personaje Ah, como se ve Mario el comando Ya me puse a Mario el comandante ¡Epa! Mario Gonzalo de comandante, él se llama Harry Potter Voy a preparar mi clase de armamentos Hola, mi nombre es Ernesto Y soy de pana Epa Ey, ey Mi nombre es Ernesto Y soy de pana Mi nombre es... Mi nombre es Ernesto Y soy de pana No me reen Nada, 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 nada Estamos de pan, 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 pan Mápe, aquí vemos con Ernesto y Pancho Andamos en los carritos locos El Pancho por el poco se vira Ernesto se cayó del carro Pero no hay problema Get on the clock, get to work Andar loco esta gente, bancho, andar loco en esto Aquí yo los mato ahora, esta es mi parte aquí ¿Qué es esto? ¿Tiene un desmatch regular o que hay que hacer aquí? Uh, keep confirmed Ah, está bien, o sea que yo maté 28 horitas en este mismo mapa La única diferencia es que el modo de horita era mejor porque no se escondían Tenían que salir a pelear Ya, lo maté, lo maté, tranquilo De la espalda de ustedes Están todos de espalda de ustedes muchachos, de espalda Enemies by plane inbound ¡Suscríbete! Fresno de dos! Me caigo se mald allowed иты a una,acha una gaba tabso Se me mata,jo lo muerto recurring en baranea Aquí están, aquí están, por abajo, voy por allí, voy por allí, por las arenas. Un avión espía. Cambiaron el spawn, están detrás de nosotros, oh, el spawn aquí cambia bien rápido, les voy a brincar por encima de las piedras. Porque tienes que decir mi nombre es Ernesto, y soy de pana. Voy a bajar mi chapita, ay, yo estoy matando gente así, lo que yo sé, estamos ganando, fíjate de eso. Y coger las de chapitas azules para atrás. Me mató Mario y González. Me maté a responder yo ya. ¡Solo! 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 ay yo me les metí a responde yo ya ya se están perdiendo son que ustedes cojan las chapitas azules para atrás le niegan los puntos las rojas y las azules no pero cada vez que no te preocupes que si te matan y tu las coges para atrás les quitan los puntos voy corriendo por ahí vamos a ver voy corriendo por ahí voy corriendo por ahí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Nos estamos andando durísimo, va a tener que tomar el naipo. Un momentito, me tengo el ataque. Un buen ataque, acuérdate. Ahora, eh, se jodieron. Ahí le tiré todo el ataque, a ver. Dale, güey, está libre que yo le quité todo. Losing, bravo. We lost B. Hermano, eso que yo le tiré ese ataque para ver y los maté a todos ustedes. No corrieron, güey. Ah,�c. El enemigo de RC-XD detectado Múltiples hostiles RC-XD operación Securidad B Llega hasta tu final de respiración Llega esto de vuelta E-Lockdown Ernesto, otro avión, cuidado Pero voy a llegar aquí abajo donde está nadie Ahora viene el helicóptero Estaba usando el que parecía el Nemesis Pero hay otro más Survivor, reporte a la nearest Kassavak Aquí nos dieron pena Mira eso Mira eso, mira eso Mira eso, lo embuste Mira eso A eso uso mi control y disparo así Mira, mira, mira eso No, no, no Yo apuntándole primero que él Y me mata de un soplón Y ahí se cagó cuando lo maté Dios mío, Dios mío, González Llamaté 18, está bien, no me fue mal No, papá, voten por Miami Miami, 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 Miami El mapita de Miami No voy a cambiar los ataques porque ya estoy sacando ataques cabrón Disculpa, Ernesto no pude cambiar el ataque porque es amigo de Fari, chico Este mapa es de Blanco 1 No, no sé si tú sabías, ¿verdad? Este es el mapa de La Habana Sí, pero bien cabrón, buena amiga Pero este es en Miami Este no es en Cuba Porque al llegar del otro mapa era en Cuba Este es en Miami Este se llama Sunder Boulevard O sea, como el sitio de Miami Sunset Boulevard Vamos El tello y el neto lo jugamos Ahí, ya llegamos Vamos para caballo de hierro Operación Horas oscuras Llegamos Vamos ya Vamos ya, gorillo Gójanse rápido Va a coger esos puntos nosotros Te quiero coger a los demás Ernesto, este es el mapa de ahorita de las azoteas No, aquí vas a encontrarte Mira el sniper Uy, este en A Donde está Ori Y nos mató a los dos Voy por ese cabrón Y si me tiro a la piscina Nado Deja ver Uy, qué gufiado Mira, 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 mira No, porque hay una en la ventana Por eso me lo he llevado No, porque ellos están haciendo lo que yo Se van por la parte de la orilla Si tú supieras que le estoy robando a Locación segura Maintain current posture Pasta, throwing smoke Me veé, con Joder mío, ahora Quieren entrar Pero no pueden Pancho, por la tuya estoy Joder hombre Miren por aquí Ya lo vi Está aquí en la puerta de atrás En ese lugar ¿Por qué? Corrieron ¿Por qué? ¿Por qué? Volvieron ¿Por qué? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Losín! ¡Bravo! ¡No hay que irnos! ¡No hay que irnos! ¡No hay que irnos! ¡Z! ¡Este objetivo es mío! ¡Losín B! Están en A, están en A Voy a coger C y sigo para... No, estamos en mitad de tiempo ¿Era eso? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hostile, attack helicopter inbound. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo alfa. ¡Yo la tengo! ¡Yo la tengo! Me quita ayuda aquí, entren para acá. Estoy solo. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Vamos adelante ¡Suscríbete! ¡No te interesa el avance! ¡Vamos atrás ¡Vamos atrás ¡No te interesa ¡Luestro avance! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, no se ve, vamos! ¡Vamos! Vamos usando control, usando un mouse, un teclado, mira como se mueve, el no se mueve corriendo duro como un control se mueve, el se mueve usando un teclado, arriba para abajo, y ahora yo voy a cambiar el juego, vamos a ponernos a Mario el canicero. A las 3 y 8 de la mañana, embuste, embuste, es de que te diga la verdad, Ernesto vive en un barco cerca del canal de Panamá, ¿sí? ¿Por qué tú crees que él siempre está cerca de ahí, de Panamá, y se baja y hace compras ahí? Porque como tiene el barco cerca del canal de Panamá, usa el wifi del canal de Panamá. Entonces cuando llueve, el bote pega a moverse, tú sabes, tiene que buscar sitio porque está lloviendo y el mar se pone revoltoso, tú sabes, ahí perdemos a Ernesto, pero Ernesto se tira al agua, brother, Ernesto se tira al mar, sin caña de pescar, sin cuchillo y te trae un pescado más grande que él. ¿Es? 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 ¿No, ahora mío? ¿crees que es un chistos de esto? No le digas nada. Voy a tener que volver a poner la foto para recordar a los muchachos de Ernesto el Pescador. Oye, Pancho Se trae unos pescados más grandes Que él, sin caña de pescar Solo Si, hay fotos Hay fotos Y solo con un gavete de tenis Oye, alguien tiene un doble sonido Yo te voy a decir quién es Esto es sencillo Bueno, porque es una prueba Pancho, lamento decirte que eres tú Pancho Eres tú Como que el audio se oye en la TV de momento Sí, sí, sí Todas, todas Ni sabe que yo compro la cara Por cuestión de colección Sí, sí, sí Ajá No puedes comprar una dukeada No puedes jugar aquí O para que tenga la misma cuenta Yo voy con la Galil Yo voy con toa Yo confío Déjame ir Get to work Yo voy con la gavete de la gavete de la gavete de la gavete ¿Qué es lo mejor? No ¿Qué es esto? Tiene damage, no es malo Porque si es damage, no es malo Está bueno Oh, quiero comprar otra vez We've pulled ahead We've pulled ahead We've pulled ahead We've lost the lead We've taken the lead We've fallen behind Oiga, diablo Te van a llamar la justicia We're pulling ahead This isn't working We're behind We're in the lead Vuelvo por el evento Porque decimos listo Vienen dos Por donde estamos respondiendo Vienen dos, vienen dos Vienen dos We're losing the advantage Vienen otro mal Néstor Por detrás de nosotros Uy, vienen por ahí Vienen por ahí Vienen por ahí Vienen por ahí Bueno, esto Yo voy detrás de ellos A ver, tú me Aquí Te mataron Vienen por ahí We're taking control We're falling behind Enemy spy plane inbound Enemy spy plane inbound Vienen Vienen por 2 Vני Of therapy Vienen por ahí ¿Vivan cómo troops Vienen por eso Mi espalda, como una escobeta, vayas de vuelta abajo. Ahí está el Néstor, que no lo veo tiroteando, no diría que está en cobertura usando el talento de Overwatch. Néstor, tira al médico. El médico, el médico, mántalo. Tumbale con la espuma. Un alterado. Un alterado. Un alterado. No, ya me encojone con estos tipos de mierda. Un alterado. Vamos, ahí está. Empezó la masada, pero ¿dónde está el otro médico? Un alterado. 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 I am boosted Oh, ya No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ah, pero yo se por donde me estoy metiendo ahora Van para allá cuando ustedes Ya esta, ya tengo un llamado por donde ya estamos, están ahi con ustedes de frente ¿Puedo hacer nada? ¿Puedo hacer nada? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El mision se rompe ¿Santos vienen por ahí? ¿Estos salieron en el cuartito ese? Vamos agarrando, agarrando 19 más, 19 más Ahora vamos a ver si puedo oler con la victorita Papá tiene un beso privado, inscribirle a los que estamos en el grupo Una más Modivision Todavía es la hora que yo no sé escribir ahí Deja, diablos Hardpoint Matarnos ahí todo el mundo Si matarnos ahí Esto es lo mío, vamos para allá Hemos perdido el punto difícil ¿De dónde? Oh, hay un sniper. Tienen un sniper. Tienen un sniper. Cuidado, yo voy a hacerle frente a esta gente. Cujan el punto y yo voy a matar a todos. Espérate, yo les aviso. No hagas nada. Espérate, yo les aviso. Espérate, yo les aviso. Hostiles tienen el punto difícil. ¿Qué tal? Ah, sí, es alto. Es mi building, es mi building. Vengan, es mi building. No tienen ni que hacer eso. Miren, aquí lo escogen. Oh, perfecto. Estoy arriba. Yo creo que él ha tenido el sniper. Usted ya ha cambiado. Vamos para allá. No hay un sniper. No hay un sniper. No hay un sniper. No hay un sniper. No hay un depo de la playa. No hay un sniper. No hay un sniper. Sí, es el detéctivo. No hay un sniper. No hay un inspector. Llamas en la siesta. No hay un sniper. No hay un sniper. No hay un sniper. Los soldados han capturado el punto difícil. Y de ellos también tienen uno que no está jugando. ¡Hard point identified! ¡Hard point locked down! ¡Sidrep! ¡Enemy attack helo above! ¡Hostel RCXD en tu AO! A.O. 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 We've lost the hardpoint. Hardpoint lockdown. Hostile RCXD in your A.O. We've lost the hardpoint. Hardpoint located. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint locked down. Hardpoint locked down. Hardpoint intercepted. We've lost the hardpoint. Hardpoint locked down. A.O. 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 Contesting hardpoint, we've lost the hardpoint Hardpoint locked down Hardpoint identified, we've never hit Fucking bitch, I don't think I've ever had to go Hardpoint identified All I have to go back Right, something like that I worked on the first heart I've never lost The other part The third frag encima in the B-SS Dogs Why is the lähes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que esos puntos Los puntos salieron muy malos Vamos a matar pero vamos a matar 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 Vamos a matar